Tragedia en la carretera. Al menos 20 personas murieron y cerca de 40 resultaron heridas en un triple choque en la vía Yaguachi-Milano. Le contaremos cómo ocurrió este nuevo accidente de tránsito que tiñe de sangre las vías del país. Más adelante, más de 200 familias han sido afectadas por el desbordamiento de un río producto de las lluvias caídas en las últimas horas. Al volver, les contaremos de hoy. Un joven murió y otras cuatro personas resultaron heridas durante una balacera. Les diremos cuál habría sido la causa de este hecho violento. Un joven murió y otras cuatro personas resultaron heridas en las últimas horas. Un joven murió y otras cuatro personas resultaron heridas en las últimas horas. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de labores. ¿Cómo estás Hugo? Buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, lunes 16 de enero del 2017, como podíamos verlo en las imágenes, muy consternados. Bueno, agradecemos a Dios por la nueva semana de oportunidades que nos brinda y por sus bendiciones y cuidados. Y una situación realmente dolorosa, pero yo siempre digo lo mismo y creo que quienes creemos en el creador decimos lo mismo. Son decisiones que toma el supremo hacedor y él sabrá por qué lo hace. Aunque a nadie le gusta. Sí, en realidad él siempre desea lo mejor para nosotros y esta no es una situación provocada por él propiamente, sino como ya lo veremos más adelante y seguramente el país está ya enterado y consternado. En virtud de que a primeros visos todo apunta a indicar que el percance, el trágico accidente se produce como consecuencia de uno de los conductores en estado etílico. Pero ¿qué te parece si antes revisamos los titulares que destaca Diario del Comercio? Gracias al sitio electrónico Infobae.com. Las rosas de San Valentín, listas para exportación. La mitad de bachilleres quiteños no sabe qué carrera universitaria elegir. La era Trump llega rodeada de polémica. La diplomacia determinó su carrera política. Esto a propósito de uno de los candidatos a la presidencia, el doctor Patricio Zucquilanda. Barcelona pierde en su estreno. Todo esto y mucho más es lo que destaca en su portada Diario del Comercio. Bueno, decía yo, son decisiones de Dios, porque en todo interviene Dios. Yo no he dicho que Dios nos mandó a matar. Dije que es de una decisión de Dios en la que interviene Dios. Porque si Dios no interviniera, pues el mundo no estaría como está. Dios interviene en lo bueno y en lo malo. Son decisiones que asume y toma. Yo no creo que Dios le mande a un ser humano, pero interviene. Por bien o por mal. Es decisión que él toma. Uno dice, estoy en mi casa y me cae encima la pared. Respeto tu criterio, pero no es lo que yo he querido decir. Es que si me cae la pared encima, Dios así lo piso. No, voy a disentir de ese punto porque siempre he considerado que el mundo está como está por consecuencia y responsabilidad de los seres humanos. Justamente, pero ¿y quién pone ese ser humano ahí? Te invito, y sería motivo de una excusa. Vamos inmediatamente con la información. Existe en conmoción en el país luego que un trágico accidente dejó más de 20 muertos y cerca de 40 heridos en un triple choque ocurrido en la vía Yahuachi Milagro a la altura del sector conocido como la tele. Según las primeras investigaciones, el percance habría sido provocado por uno de los vehículos involucrados cuyo conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Así fue como quedaron varios vehículos luego de impactarse entre sí. De ahí que el saldo de las víctimas sorprendía más que los fierros retorcidos de los automotores. Se trataba de un accidente resucitado en la vía Yahuachi-Hujan, cercano al sector conocido como la T de Milagro, en donde los cuerpos de varias personas eran rescatados por agentes de la CTE, bomberos, policías y demás. En la segunda semana del 2017, este sería uno de los accidentes más lamentables de lo que ha transcurrido el año. Durante toda la madrugada se llevaron a cabo las investigaciones respecto a lo sucedido. Aparentemente habría sido la lluvia también y seguramente el exceso de velocidad lo que contribuyó a que se dé este lamentable accidente que, como repito, ha cobrado la vida de 20 seres humanos. Ya en horas de la mañana, la luz del día dejaba en evidencia la magnitud del choque. Fiscalía en el lugar para establecer las causas del mismo. Están involucrados tres vehículos, un carro de transporte de personal, un carro de la cooperativa Ventanas y otro que es un Vitara. El Vitara rebasó, invadió carril contrario. También hacerle la prueba de colemia al conductor del Vitara que falleció y le salió positivo, 2.2. La persona responsablemente borracho estaba conduciendo. Poco a poco los restos de los tres vehículos destorzados eran retirados de lugar. En los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Milagro se encontraban los automotores. Según los primeros reportes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, aparentemente uno de los tres automotores involucrados habría invadido parte del carril contrario, derivándose en el accidente. El primer impacto, como invade el carril contrario, el Vitara, se produce el primer choque frontal excéntrico entre el Vitara y la ventana. La ventana pierde el control del vehículo y va a impactar en forma frontal, lateral, a la furgoneta que venía atrás del Vitara. El dolor de los familiares de este hecho se mostró en casas de salud y la morgue del Cantón Milagro, informó Julio César Saona. Escenas de tristeza y dolor se vivieron en la morgue del Cantón Milagro, en la provincia del Guayas, hasta donde llegaron decenas de familiares de los fallecidos en el accidente ocurrido en la vía Yaguachi-Milagro. Los cuerpos fueron entregados a los familiares, quienes los trasladaron hasta Guayaquil. La morgue del Milagro, Copano. Y las lágrimas de decenas de personas que no se hicieron esperar ante la noticia, que les cambió para siempre la vida. Aquí, la madre, el padre, el hermano o hermana familiar ha llegado. Lloraban por las víctimas del accidente cerca del Cantón Milagro. Veinte cadáveres eran uno a uno entregados a sus parientes. La pena no cabía en el corazón de muchos, menos el niño. No, 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 no. Yo me imaginé lo peor. Me he dicho a mi esposa, víctate, vámonos porque la gente tiene un accidente. El carro que venía, vale. ¿A quién habría perdido? A mi hija. ¿Cuántos años? ¿Cómo otra? 17 años. El impacto que hubo, la grande, fue duro. Aseguran que varios de los fallecidos se dirigían a un retiro espiritual, buscando encontrarse con el creador. Sin embargo, salieron de Guayaquil y solo les regresó la noticia de su descenso. Ahí va, ahí va. ¡Luis! Sí, mi hermana. Su hermana. ¿Hacia dónde se dirigía su hermana? A Milagro, ¿a qué Milagro se iba? De retiro de la iglesia cristiana, católica. Duro para mí porque hace dos meses falleció mi otra hermana y ahora me sucede esto. Mi hija tenía 32 años. Sí, ella. Pero igual se iban al retiro espiritual, me parece. Sí, ellos se iban al retiro del espiritual, se iban. Una tristeza, perder a mi hija, perder a todas las mías. Deja a sus niños huérfano de madre. ¿Cuántos hijos deja? Cinco niños. ¿De todos? Una niña tiene tres añitos. La mayor recién cumplió 15 años y ahí siguen todos pequeños. La alcaldesa de Milagro también estuvo presente en la morgue. Aquí, la entidad municipal se hizo cargo de la organización de la entrega de los cuerpos. Asegura que esto enluta no solo a una ciudad, sino que a todo un país. Sí, hemos gestionado los ataúdes a todos los familiares y acompañando realmente en esta pérdida en la cual estas personas estaban viajando a un retiro espiritual. Tenemos niños fallecidos, tenemos personas adultas. Lágrimas y llanto que expresan el dolor de pérdidas irreparables, informó Julio César Saona. Los cadáveres de esta tragedia comenzaron a ser retirados por sus familiares durante el fin de semana. La mayoría de los fallecidos pertenecían a una congregación católica que se dirigía a un retiro espiritual. El dolor que embarga los deudos de los fallecidos era evidente. En silencio, muchos de ellos, amigos incluso, acudieron a retirar sus féretros para ya en el seno familiar dar paso a sus funerales. Se han ido a las 7 de la noche. A la hora ya la noticia se corría que se habían accidentado. Pero no sabíamos qué clase de accidente. Don Raimundo Arteaga, como no podría ser para menos, lamentaba las muertes de una de sus hijas y yerno en el choque múltiple del pasado viernes. Ellos siempre se iban de convivencia de la iglesia de aquí a las diferentes iglesias. En esta ocasión se iban a Montalvo. Mabel Novoa, otra familiar, solicitó ayuda para las dos pequeñas hijas de la pareja fallecida cuando se dirigían a un retiro espiritual. Para mí es muy difícil porque es mi hermano, mi cuñada, otros hermanos de la iglesia y más que nada el yo estar buscando a mi hermano vivo y a la final encontrarlo muerto. Don Raimundo aseguró que no olvidará la angustia que embargó a los suyos al enterarse que la congregación de la que hacía parte su hija nunca llegó a destino. Don Raimundo Arteaga, primero que encontramos fue mi llego y ya no nos fuimos a ningún otro lado, ahí nos quedamos a esperar la llegada de los demás caráveres. Así fue que como a las dos horas ya llegó el caráver de mí. Me puedo quedar con la tranquilidad o la satisfacción, por así decirlo, de que iban a un encuentro con el señor y realmente se encontraron con él. Informó Ítalo Ruiz. Gracias. 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 Bueno, momento de salir de estudio, Luisa. Claro que sí, vamos a hacer contacto con Jorge Salazar para que nos diga dónde se encuentra y qué nos reporta a esta hora de la mañana. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Hugo, Luisa y amigos televidentes. Excelente inicio de semana. Hoy hemos acudido a la vía perimetral a la altura de la isla Trinitaria. Como todos sabemos, por lo regular, los delincuentes utilizan armas de fuego para amedrentar a sus víctimas. En el peor de los casos, utilizan las armas y hieren o acaban con la vida de los perjudicados. Sabiendas de esta lamentable y penosa situación, las Fuerzas Armadas, como también la Policía Nacional, realizan constantemente operativos de control de armas de fuego en todo Guayaquil. Hoy no ha sido la excepción y observamos ya a un grupo de uniformados pendientes, observando cualquier movimiento fuera de lo común para inmediatamente proceder, en el caso de los vehículos, a detener momentáneamente la marcha y posteriormente revisar a los conductores y a los pasajeros. Vamos a dialogar inmediatamente con el conductor de este bus urbano. Amigo, muy buenos días. ¿Qué opina del trabajo de las Fuerzas Armadas? Muy buenos, pero que sea un poquito más seguido, porque sí hay harta delincuencia. ¿Bastante? Sí. ¿En qué frecuencia suelen ser ustedes asaltados? O sea, en el trayecto de las perimetrales son los asaltos. Por el centro no hay nada. Todo es en este trayecto. ¿Qué tipo de armas utilizan los antisociales? Cuchillos, revólveres. ¿Ustedes qué hacen? Nada. Dejarnos robar. ¿Qué más podemos hacer? Heridos. Por ahí hay un compañero que por aquí le han metido una cuchillada, le robaron el otro día, andaba en el disco 34. ¿Qué razón lo hirieron? Por robarle. ¿No se dejó de robarle? No, ahí dejó el carro parado. Muchas gracias. Ya lo dijo el conductor, oportuna la intervención de los uniformados de las Fuerzas Armadas. Ahora sí, los usuarios van a viajar más tranquilos, con más seguridad, conociendo que al menos en este momento no hay ninguna persona que pueda hacerles daño dentro de la unidad. Vamos a dialogar brevemente con el Teniente de Fragata, Armando Morán. Sí. Muy buenos días. Muy buenos días. Recuérdenos, ¿qué es lo que se persigue a través de este tipo de trabajos? Bueno, este es un operativo de control de armas que se realiza a diario y el único fin es de mantener a la ciudadanía que estén tranquilos porque Fuerzas Armadas se encuentran trabajando por la seguridad de ellos. ¿Cuál es el nombre y para qué sirve este objeto que introducen debajo de los vehículos? Bueno, este es un espejo cóncavo, el cual sirve para verificar que en la parte de abajo de los vehículos no encontremos nada, ya sea hasta un arma o drogas que suelen camuflar debajo de los vehículos. Ya también se encuentran canes aquí, ¿no? Efectivamente, estos son canes antidrogas. Ellos ya están debidamente entrenados, como usted podrá observar. Ellos se encuentran ahorita dentro del vehículo. Ellos, si llegasen a encontrar algo, automáticamente lo detectan y reportan. Bueno, listo. Excelente. Muchas gracias, Teniente. Seguimos dialogando más adelante. Observamos a la mascota, como se encuentra pendiente aquí, olfateando, tratando de oler cualquier sustancia prohibida. ¿Todo bien? Todo en orden, dice. Caballero, voy a pasar por ahí, Martín. Muy buenos días. ¿Qué opinas del trabajo de las Fuerzas Armadas y de la mascota en especial? Sí, 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 no, está bien. Incluso aparta para más seguridad. Sí, sí. ¿Una por ahí cualquier presa de pollo o algo que se le pueda llevar al perrito? No, no, nada que ver. Es bastante peligroso circular por esta vía. Sí, yo vengo poco por aquí, pero igual está bien la relliza que están haciendo. Quizás se ve perjudicado en perder unos cuantos minutos. No, no, nada, porque por eso uno sale con tiempo por cualquier imprevisto. Parece. Muchas gracias. Hay que recordar que el porte de arma está totalmente prohibido y que el mismo puede ser penado hasta con cinco años de cárcel. Espejo con clave es el nombre de este objeto que utilizan los uniformados para percatarse. ¿Quién me estoy viendo? ¿Me están viendo en este momento? Para percatarse si de repente se está camuflando bloques de droga o armas de fuego en los compartimentos de los vehículos. Continúan los uniformados en este lugar. En este momento requisando al conductor de este auto color azul, quien está colaborando con el procedimiento de los uniformados y es lo que se busca, es lo que se exhorta, que la ciudadanía colabore para que estos operativos se den de la mejor manera. Maracaballero, buenos días. ¿Qué opina del trabajo? Excelente. ¿Cómo en algo? Podría ser a diario este trabajo por lo que... ¿Por qué a diario? Por la delincuencia que hay en este... en estos lugares, así. ¿Deligroso? Demasiado. Muchas gracias. ¿Bien? Me dice el compañero Gerson... Momento de... Sí, Gerson. Listo. Tranquilo, tranquilo. Listo, Hugo, Luisa y amigos televidentes. Esa es la información esta mañana. Muy buenos días. Jorge, buenos días. Gracias. Volveremos a conversar contigo más adelante. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Ya volvemos. Más de 200 familias han sido afectadas por el desbordamiento de un río producto de las lluvias caídas en las últimas horas. Al volverles contaremos dónde. Más adelante, varios conductores fueron sorprendidos sin la documentación respectiva durante un operativo vehicular llevado a cabo por la Agencia Nacional de Tránsito en conjunto con la Policía Nacional. Bueno, y ahora quiero contarles que una mujer fue encontrada sin vida dentro de una vivienda abandonada ubicada en el sur de Guayaquil. Se presume que la fémina habría sido asesinada a golpes. Con signos de violencia y en el interior de una casa abandonada fue encontrado el cadáver de una mujer, aparentemente en situación de indigencia. El hallazgo fue realizado aproximadamente a las 6 de la tarde del domingo. Se ha encontrado una persona de sexo femenino aproximadamente de unos 30 años de edad. Evidentes muestras de moretones en el rostro y en la frente también. Donde está es como un tipo de lugar abandonado, así. Porque no es una casa, está como en un terreno baldío que estaba en... Presuntamente parece que no estaba construyendo, así lo que pasa. Pero no es una casa, casa. El supuesto homicidio ocurrió en la cooperativa Pablo Neruda en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Habitantes del sector dijeron no conocer a la oxisa. Era una chica absolutamente chambera. Estaba tirada, tenía edema, aparentemente golpeada. Blanca, cuero sueltito. Por su parte, la Policía Nacional realizó la fijación del sitio para iniciar las investigaciones del caso. Vamos a seguir investigando para conocer las causas de muerte con el respectivo protocolo de autobús. Informó Jorge Salazar. Una mujer de aproximadamente 40 años de edad habría sido asesinada de 13 puñaladas por su ex conviviente. El supuesto caso de femicidio se registró en el cantón Machala, capital de la provincia del Oro. Fue en el interior de este inmueble ubicado en las calles Napoleón Mera y Olmedo, en pleno centro de Machala, donde ocurrió el presunto femicidio. Tania Mora, de 40 años de edad, habría sido asesinada de varias puñaladas por su ex conviviente. Se encontró en el interior de un inmueble un cadáver de sexo femenino. Al realizar el examen externo del cadáver, se apreciaba 13 heridas producidas por arma blanca. Una vez consumado el crimen, el victimario habría llamado a la hija de la oxisa para indicarle la dirección donde se encontraba su progenitora sin vida. Sus familiares, conmocionados por el aviso, llegaron a este lugar, encontrándose con la fatal escena. Estaba en la ventana, así la corrimos, alumbramos con el celular, estaba el cuerpo de ella y estaba muerta mi hermana. Según versiones, la víctima se habría separado de su pareja debido a los constantes maltratos que recibía. Inclusive, poseía una boleta de auxilio. Sin embargo, nada de esto detuvo a su agresor que cumplió con el juramento que le habría hecho de arrebatarle la vida. Yo no aceptaba que mi hermana ya no quería estar con él, mi hermana, él era muy agresivo, un tipo demasiado agresivo. En un ataque de celo, presumiblemente por la escena en la que nosotros analizamos, verificamos de que existieron las agresiones en contra de la oxisa. Entre llanto y desconsuelo, familiares y allegados de Tania pelan sus restos. Ellos piden a las autoridades se haga justicia. La justicia no se haga justicia por esto, que esto no se quede así. Tengo tres sobrinos que están huérfano de padre y madre ahora. Se tiene identificado a esta persona, se seguirá trabajando para que esta persona sea ingresada dentro de la lista de los más buscados dentro de la provincia. Este sería el primer caso de presunto femicidio que se registra en la provincia de El Oro en lo que va del año. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. El binomio presidencial oficialista conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass recorrió un extenso sector de Guayaquil durante el fin de semana. Los candidatos participaron de una caravana que contó también con la presencia de los aspirantes por Alianza País a la Asamblea Nacional. La convocatoria tuvo como punto de encuentro el nuevo hospital que se construye en El Oro, hasta donde llegaron cientos de simpatizantes. Cuando fue vicepresidente, demostró que lo ayudó a los incapacitados, a todo eso. Entonces creemos que ahora, como iba a ser presidente, lo ayudó a nosotros los pobres que somos agricultores. Y esperamos que los ayuden, sigan dando los trabajos, ayudan a los que más necesitan. La caravana cerrió paso por las calles del sur de la urbe, con Lenín Moreno y Jorge Glass a la cabeza. Durante el camino, fueron varias las expresiones de afecto recibidas. Candidatos como los exgobernadores Julio César Quiñones y Viviana Bonilla hicieron parte también de la comitiva. Tenemos muchas obras, muchos hitos, muchas políticas y muchos cambios trascendentales por los cuales nos tenemos que acceder orgullosos. Nosotros seguimos apostando porque ese cambio verdadero continúa y el futuro no se detenga. La pertinente lluvia que bañó al puerto principal en la tarde del sábado, no fue impedimento para el recorrido. En el corazón llevamos la satisfacción grande del afecto y el cariño de todos los hoy aquellos. Tal vez un abrazo muy grande y decirles que no les vamos a fallar. No les hemos fallado y no les vamos a fallar nunca. La caravana que aproximadamente se movilizó por 20 kilómetros de la ciudad, terminó en el barrio Garay, con las intervenciones de varios de los candidatos, informó Ítalo Ruiz. El candidato presidencial por la alianza Creosuma Guillermo Lazo recorrió el cantón Durán en la provincia del Guayas, sitio en el que se reunió con sus simpatizantes. El candidato presentó algunos de sus proyectos de campaña. El candidato a la presidencia por el partido Creosuma Guillermo Lazo participó de un almuerzo junto a sus coidearios en el cantón Durán. Adicional a esto, tenían previsto hacer una caravana, actividad que se vio suspendida debido al accidente de tránsito ocurrido en la vía Ayahuachi. Hemos expresado la solidaridad a las familias de aquellos ecuatorianos que han estado en aquel accidente y por respeto a ellas suspendimos la caravana que íbamos a realizar en Durán, porque inclusive hay algunos ciudadanos de Durán que se han visto afectados en este lamentable accidente. El líder político aprovechó esta ocasión para recortar a sus electores sus propuestas de campaña. Tener el bono de desarrollo humano, no subir el precio del gas de uso doméstico, apoyar el emprendimiento juvenil, luchar contra todo acto de violencia contra la mujer. Otra de las acciones a las que dice pondrá énfasis es al tema de la inclusión social y el microtráfico. Vamos a combatir el micronarcotráfico y también vamos a llevar a cabo un amplio programa de prevención de uso de drogas en escuelas y colegios. De esta manera, con saludos afectuosos y de la mano de su esposa, este presidenciable busca llegar a Carondelet, informó Mari Carmen Falconi. La avenida 9 de octubre en Guayaquil fue el escenario para celebrar los 10 años de la revolución ciudadana. El primer mandatario aprovechó la oportunidad para despedirse, asegurando que este será su último mandato. La avenida 9 de octubre repleta de simpatizantes de Guayaquil como de diferentes partes del Ecuador. Y en su llegada a la tarima, el primer mandatario saludó a todos, recibiendo el cariño de muchos. Ya en su discurso, aseguró que la gestión que ha realizado durante estos 10 años ha beneficiado a muchos. Y que espera que en los años próximos también se fomenten estas iniciativas. Hemos venido a hablar de futuro. Las dificultades no nos detendrán. Ya estamos acostumbrados a enfrentar poderosos sectores que se oponen al cambio. El más importante recurso con que contamos somos cada uno de nosotros. Rafael Correa aprovechó la oportunidad para anunciar que en los próximos días se entregará uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Guayaquil. Y a pesar de las dificultades, hemos inaugurado en promedio una obra diaria. La próxima semana entregaremos aquí en Guayaquil, el nuevo hospital del Nuevo Sur de casi 500 camas, compatriotas. En medio de los festejos aprovechó para despedirse, pues acotó que este sería uno de los últimos eventos en su mandato. Sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. ¡Vamos a triunfar! ¡Vamos a triunfar! Informó Julio César Saora. Vamos a cambiar de información. Un joven murió y otras cuatro personas resultaron heridas en una balacera ocurrida en el cantón Durán, provincia de Guayas. Según las investigaciones realizadas hasta el momento, una riña entre hinchas de los equipos del astillero, ¿hasta cuándo habría provocado este incidente? José, más conocido por sus familiares y amigos como Amor de Gallo, salió de su casa para dirigirse a un evento masivo. Todo iba a ser diversión esa noche, pero a su domicilio no volvió. En un concierto, ahí lo han matado, dice que entre Melesita y Barcelona, parece que la hinchada mismo, la hinchada. Los moradores de la cuarta etapa del recreo de Durán no salen del asombro por lo ocurrido. Claro, porque, ¿qué pasó? Yo pensaba que venían de pronto por la situación, como está el recreo. Y es que existen varias hipótesis. Dicen que después del concierto, ya cuando estaban recogiendo la tarima, ha de haber sido tres, cuatro de la mañana, que fue la balacera, con los latinquín y los chicos de la boca del pozo. Los familiares y amigos de la víctima han preferido no hablar de este lamentable hecho de sangre. Por su parte, el fiscal que atendió este caso da algunos detalles que podrían esclarecer este suceso. Salían unos hinchas del MLE de un concierto. Al salir de allí, ellos avanzaron un par de kilómetros y se encontraron con unos hinchas de Barcelona. Trataron ellos de esquivarlos y se cambiaron de carril. Al cambiarse de carril, inmediatamente aparece una camioneta y comenzaron a darles golpes, comenzaron a disparar. De acuerdo a estos datos, se tendría plenamente identificado al autor del crimen. Por reserva, no voy a dar el nombre, pero está identificado la persona que dispara y mata al hincha. El tipo penal establecido es el de asesinato, con las agravantes de que fue hecho en tumulto y en la vía pública. Informó Mari Carmen Falconi. Y el hombre decidió poner fin a su vida, ahorcándose en el interior de su domicilio, ubicado en el sector de La Fragata, en el sur de Guayaquil. El fallecido, de 32 años, estaba separado de su esposa, quien se encuentra embarazada. Además, deja cinco hijos en la orfandad y se encontraba desempleado. La familia asegura que debido a esta situación, el joven se hallaba deprimido desde hace varios días, por lo que no descartan que eso haya sido lo que lo llevó a tomar la fatal decisión. Porque me da tristeza de ver que es un chico tan joven y se quita la vida. Tristeza que él me salva, que yo me muera con mis nietas incendiadas en el frente y él se viene a quitar la vida. De eso se me salen las lágrimas. Cada uno tiene sus conflictos internos y uno los conlleva en su interior y me imagino que pudo haber sido algo. Nadie sabe, no podemos juzgar a las personas por qué tomó esa decisión. De pronto fue la depresión que tenía, de muchos problemas acumulados que tenía. Y un disturbio entre los integrantes de una familia y varios agentes de la Policía Nacional dejó como resultado un adolescente herido. El hecho se registró la noche de este domingo al noroeste de Guayamil. El supuesto enfrentamiento ocurrió en el bloque 17 de Flor de Bastión, en el noroeste de la urbe. Del grupo de civiles, al parecer miembros de una familia, resultó herido un adolescente de 15 años. Mientras que de los elementos policiales, uno de ellos resultó con una herida en la cabeza. A su policía me le pegaron a mi hijo como le dio la gana. ¿Por qué? Porque hubo un problema ahí que mi hijo se metió a defender. Uno está en el universitario inconsciente y el otro está aquí preso porque según mi hijo le partió la cabeza y fue a portáforo de guayando. Se acusan de manera directa unos a otros de haber sido autores de agresiones físicas. Y entre ellas existe una minoridad que indican que está en un centro hospitalario internado. Durante el procedimiento, los gendarmes detuvieron a una persona y la presentaron ante el fiscal de turno. Quien tras conocer el caso, ordenó que le practiquen un reconocimiento médico tanto al civil herido como al uniformado. Podría ser un mal procedimiento policial, podría ser lesiones, podría ser una serie de situaciones que es la que vamos nosotros a identificar luego de hacer las valoraciones médicas y las entrevistas respectivas a cada una de las partes. Nosotros pedimos justicia, que se haga justicia porque ellos por más uniforme que tengan no pueden hacer eso, y menos tampoco con un menor de edad que está hospitalizado en estos momentos. En las próximas horas se conocerá si los policías acusados serán o no incluidos en el proceso, informó Jorge Salazar. Y esta madrugada, un taxi cayó a una zanja. El hecho se registró en el norte de Guayaquil. El conductor del vehículo fugó del ciclo. El carro cayó a lo profundo de la zanja y terminó con los neumáticos hacia arriba. Para suerte del conductor, el canal se encontraba con poca agua. De lo contrario, no hubiese podido salir fácilmente del vehículo, como bien lo hizo, y que incluso aprovechó para huir del sitio. Llegamos al punto, verificamos si había heridos, si alguien estaba dentro del vehículo. Descendimos hasta la zanja a verificar y no encontramos a nadie. El señor se ha dado a fuga, al parecer, pero el vehículo queda ahí incumplotado. El percance se registró en horas de la madrugada, en la avenida Honorato Vázquez, a la altura del kilómetro 10 y medio de la vía Adaule, en Guayaquil. Se supone que el señor tiene que haber perdido el conocimiento, se ha quedado dormido, y fue directo a la zanja. Por su parte, moradores del sector aseguran que no es la primera vez que se registran este tipo de accidentes en el lugar. Que las autoridades tomen conocimiento de este lugar para que hagan un ducto cajón y amplíen más la vía. Sería factible para que no vuelva a suceder este accidente. Sí, aquí normalmente siempre hay accidente, nos reportan, venimos aquí al punto a verificar y siempre lo mismo. Al final, el taxi fue retirado del sitio y llevado a los patios de retención vehicular hasta que aparezca el propietario o conductor huido. Informó Jorge Salazar. Más de 200 familias han sido afectadas por el desbordamiento de un río, producto de las lluvias caídas en las últimas horas. Al volver, les contaremos dónde. Más adelante, varios conductores fueron sorprendidos sin la documentación respectiva durante un operativo vehicular, llevado a cabo por agentes de tránsito en conjunto con la Policía Nacional. Ahí están los teléfonos a los que nos pueden llamar. Nos pueden llamar a nuestra sala de redacción al 373-1240, extensiones 4221 y 4229. Llámenos que ahí tenemos alrededor de 50 personas atentas, atentas a su llamada. De inmediato la respuesta. ¿Aló? ¿La noticia en la comunidad? ¿A dónde? Dígame su número. ¿Cómo se llama? ¿Marco Maquilón? Ok, ¿dónde vive usted? ¿En Guasmo Central? ¿Cuál es el problema? Ya, enseguida. Espérense un ratito. Espérense un ratito. Dice que... Ya, mañana estamos ahí. A primera hora. No se preocupe. Ok. Listo. Bueno. Una vez que fuimos, a la media hora van las autoridades a solucionar el problema. Claro. Marquito Maquilón salta en dos patitas. Me parece muy bien. También aparecen nuestros números celulares. A ellos no deben llamarnos, pero sí pueden enviarnos mensajes de texto, de WhatsApp, videos, fotografías, como las que les vamos a presentar de inmediato, que han sido enviadas gentilmente por ustedes. ¿Tienes? Ajá, ajá. Ahí te vi. Sin casco. Ya, bueno, esta es la gorra. La gorra lo protege. Ajá. Pero tiene que usar el casco. El casco es lo que la ley dispone, pues, Luisa. Lo que la ley dispone es el casco. No, no. No la gorra. Ni sombrero ni gorra. ¿Ves? Los señores son de la Comisión de Tránsito de la Ecuador. Al parecer es así. Ahí está el uniforme. Lo que no tienen es placa. Y no tiene... Y no tiene el señor... Es casco, claro. El casco, claro. O sea, tiene el sombrero de la institución, pero no tiene el casco. Así mismo es. Establece la ley. Así mismo es. Aquí les voy a decir... Aquí, déjame ver si hay una fotito. Mira eso, muchachos. Ay, ve. O se están protegiendo de la lluvia. Es la lluvia. Llevan un paraguas. Es la lluvia. Y algo llevan para cubrirse. Es la lluvia que cae. Pero mira tú que el caballero que va atrás, el acompañante, no tiene el casco de protección. Ah, sí tiene el casco. Yo no lo alcanzo a distinguir. Claro, no se distingue. El problema es lo que llevan. Eso, lo que no entienden es que se están... Claro. Es lo que llevan arriba. Es que es motocamión. Pero, ¿sabes qué? Es peligroso. Por supuesto. Es peligroso que se ponga el cauchado. Puede perder el control. Puede perder el control. Es peligroso que use el cauchado. Claro, así es. Pero no puede sostener lo que lleva para protegerse de la lluvia si ese fuera el caso. Incluso, pues, el señor que va adelante lleva parte de la carga aceptada. Así es. Vea. Mira eso, Luisa. Eso es de lo que iba a hablar en este rato. Ajá. Me mandaron, me escriben desde Inindé, en la provincia de Esmeralda. Sí. ¿No? Mira, qué irresponsabilidad. Mira, esa niñita va guindada, Luisa. Claro. Va guindada a un costado. Lleva una bolsa. Ni siquiera va bien sostenida. Del otro brazo, porque ni siquiera se puede sostener. Por favor. Ni la señora de la cintura del caballero. Así es. Ni la niña tampoco bien cogida. No tiene tampoco placa la motocicleta. Mira cuántas irregularidades. Tres, por lo que se puede apreciar en moto y sin placa. Bueno. Exponiendo la vida de la criatura. Así es. Desde Inindé me dicen que un niño, un menor de edad, murió, otro de 16, quedó, otra persona de 16, un joven de 16 años, quedó herido y uno de 20 resultó también herido. El niño, iban los tres en la moto, la moto la choca o se choca contra una camioneta, la moto se incendia, los dos salen volando, también prendidos en llamas, pero el niño queda aplastado por la moto y muere. Qué terrible. Ahí está. Eso le estoy diciendo aquí, en Quinindé, en Quinindé, en el sitio conocido como Nazaret, en la provincia de Esmeraldas. Está la información que me están enviando. ¿Cuántos casos como esos se tienen que replicar para que tomemos conciencia de lo grave, de lo delicado, de lo irresponsable, que es el llevar criaturas en la motocicleta? Por favor. Ahí está. Ay, ay, ay. ¿Qué haces ahí? Pasó, patrullero 257, ahí está, pues la cebra, ¿cómo se llama? El paso cebra, para los peatones. Por supuesto. Ahí otro irrespeto a la normalidad. Entonces, yo verlo al señor ahí, yo también me pongo al lado. Claro. Capaz que se baje y me cita. ¿Y qué pasa con los peatones? No pueden cruzar por ahí. ¿Y este? Una niña en la mano izquierda del volante que vea, la niña asomada en la ventana del conductor, mira. O sea que la lleva sobre las piernas. Exactamente. O con la mano izquierda sostenida y manejando solo con la derecha. ¡Qué terrible! Esa es otra pésima costumbre que tiene la gente que, yo no sé qué es que piensan. Creen que eso es amar a los hijos. Por favor. Es igual que llevarlos en la moto. Eso creen que es amar a los hijos. Y unos llevan a los niños sentados en su pierna, sosteniendo al niño y manejando solo con la derecha. O también a las mascotas, ¿ah? Aún más que eso te iba a decir. O los perritos también sentados en la pierna, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay personas que tienen carro automático y no necesitan la mano derecha para meter los cambios. Claro. ¿Verdad? Entonces llevan a lo que no está bien tampoco. Tampoco. Tampoco está bien. O al niño o al perro. Pero el señor que ve en ese carro, ese carro es de cambio. Claro. Es decir, con la misma mano que maneja, tiene que meter cambio. Por supuesto. Hace las dos cosas. Le resta capacidad de maniobra, de visibilidad, de concentración. De todo, de todo. ¿Sabes por qué? Sí. Porque vas más pensando en lo que le puede pasar a la criatura o al perrito, que lo llevan asomado al perrito. Entonces, le resta capacidad de reacción. Momento que tiene que utilizar las dos manos para virar violentamente a la derecha porque se le viene un bus. ¿Qué hace? No puede hacerlo. Perro a la lona, pues. Por supuesto. Perro a la calle o niño a la calle, pues. Claro. Entonces el carro se le viene y lo mata. Terrible. Esa es irresponsabilidad. Si Dios no quiera, cruza otro carro y anoya a la criatura o al perro. Exacto. O cruza otro carro. O cruza, mira, ahí mismo, cruza un perro. Y por evitar arrollarlo, en Manaví, esta madrugada, o ayer de madrugada, ha muerto un muchacho integrante de un conjunto musical. Qué pena. Venían de Cruzita, también me escribieron al respecto, dando un concierto. Bueno, en una intervención artística. ¿Sabes qué pasa? Sí. Se le atraviesa un perro al señor conductor y él evita, quiere evitar atropellar al perro. Arrollar al perro. Ok, me parece muy bien. Así es, muy loable. El perro se salvó, pero murió un componente de la orquesta. Ay, Dios. Entonces, esa reacción, el señor conductor venía con sus dos manos manejando. Por supuesto. Imagínense si se atraviesa un perro con una mano aquí, el perro o el niño, y se atraviesa el perro. ¿Qué tiene que hacer? Frenar, el niño sale volando por la ventana o el perro sale volando por la ventana. ¿Verdad? Eso es irresponsabilidad. Además, si llevas aquí una criatura o un perro, no puedes utilizar el cinturón. En lo absoluto. Adecuadamente. O sea, te quita toda capacidad de concentración, de maniobra, de concentrarte para manejar correctamente. Eso no es, con todo respeto, eso no es ni querer ni al niño ni al perro. Eso es odiarlo. Eso es odiarlo. ¿Y qué pasa con quienes tienen que controlar y vigilar? Ajá, pues. Que eso no ocurra. Es que también tienen perro. Bueno, está bien. Bueno, vamos con otra información. Usted tiene más información. Bueno, más de 200 familias se encuentran afectadas por el desbordamiento del río Santa Rosa en el cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos. La zona rural ya empieza a sentir los estragos de la llegada de la estación invernal. Incomunicados quedaron los moradores del recinto La Maravilla, cuando el aumento en el caudal del río Santa Rosa arrasó con aproximadamente 50 metros del muro carretero. Era un sonido, que el agua se desbordaba por todo el muro. Entonces ya no resistió el muro, entonces ya comenzó a rebasar el agua. Entonces el agua, que es el muro alto, comenzó a irse pedazo y pedazo y ya desbarrancándose. Bajo el agua quedaron cultivos de arroz y cacao, tanto en Las Maravillas como en Lola Chica, Lola Grande y San Vicente. Tienen una pérdida considerable, lo cual pues en lo posterior se va a establecer una coordinación con el mismo Ministerio de Agricultura para poder levantar la información real de la pérdida. En Lola Chica, los moradores en el transcurso de la mañana de este domingo colocaron sacas con piedras, pues a primeras horas el río desbordó y el agua ingresó a las viviendas. Incluso en mi casa estoy ahorita, como quien dice, conchando, limpiando. Y aquí esta casa de mi cuñado, de mi hermana, es la que estaba, pues como dicen, pensábamos que la iba a arrasar la corriente. Hasta el momento hay alrededor de 200 familias afectadas por el invierno que ya se hace sentir en el Cantón Montalvo, informó Odette Camacho. ¡Elecciones dos mil diecisiete! ¿Quiénes pueden votar? Los mayores de dieciocho años con derecho a ejercer el sufragio. Los privados de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. De forma facultativa, los ecuatorianos entre dieciséis y dieciocho años. Los mayores de sesenta y cinco años. Los domiciliados en el exterior debidamente registrados. Integrantes de fuerzas armadas y policía en servicio activo. Personas con discapacidad. Extranjeros desde los dieciocho años que residan legalmente en el país al menos cinco años. ELECCIONES dos mil diecisiete. VOTO EN CASA Las personas beneficiarias del programa VOTO EN CASA ejercerán su derecho al voto el jueves dieciséis de febrero y en caso de una segunda vuelta para el binomio presidencial el viernes treinta y uno de marzo. Seguimos informando dos hombres fallecieron aparentemente por el consumo de licor en el cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos. Las autoridades están investigando este caso que ha provocado mucha preocupación en los habitantes de ese cantón fluminense. Los dos ya se reían porque como que... Libaron juntos la noche anterior y en la mañana ambos estaban sin vida, cada uno en su vivienda con la misma causa de muerte. Libaron juntos, nos llama la atención que hay una hemorragia cerebral interna en ambos que han estado consumiendo alcohol. Uno de los fallecidos tenía discapacidad y era indigente. El otro ciudadano de cuarenta y tres años había bebido por varios días, según sus familiares, habitantes del recinto Limón en el cantón Ventanas. Se supone que es por el alcohol, que se yo, lo sorprendente es que dice que todos los dos tomando y que justo se mueren los dos juntos, casi unas tres horas de la acción entre uno y el otro. La Policía Nacional investiga la muerte de estos amigos de Copas, pues según la necropsia de ley murieron por envenenamiento. Se ha adelantado con los compañeros de las investigaciones básicas para determinar en dónde fue que las personas consiguieron este licor. La provincia de Los Ríos cuenta con un evento trágico por licor adulterado, cuando en el año 2011 20 personas murieron intoxicadas con alcohol metílico. Por ello, los allegados de los fallecidos piden que el caso sea investigado. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y un hombre fue hallado sin vida en la habitación de un hostal ubicado en las calles 24 y Cuenca, al suroeste de Guayaquil. Los encargados del lugar dieron parte a la policía luego de que el cliente no respondiera al llamado del personal de servicio. Agentes de la Fiscalía y Criminalística llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Laboratorio de Ciencias Forenses para la autopsia respectiva y poder de esta forma determinar las causas que habrían provocado su deceso. Y una humilde familia solicita ayuda para ubicar a los parientes o allegados de un hombre de la tercera edad que aparentemente se encuentra extraviado y no recuerda el camino a casa. El adulto mayor actualmente se encuentra en el sector de Puente Lucía, en la vía Adaule. Sentado en una silla mirando a los niños jugar, fue como encontramos a este abuelito que dice llamarse Luciano Ortega. Él llegó el 3 de enero al barrio de Doña Rosa Ávila y desde entonces permanece en el sitio. Luciano Ortega, me llamo yo. Luciano Ortega. Sí, nada más. ¿No se acuerda dónde vive usted, abuelito? No. Allá en la orilla estaba él y estaba sentadito y era tarde. Yo como a mí me gusta, no me gusta tener signos, me acordé de mi papá y le digo, no, yo lo voy a traer. Yo lo voy a traer. Le hice un tendidito y aquí lo tengo. Doña Rosa refiere que el adulto mayor vestía una camiseta negra y pantalón café el día que deambulaba en el sector de Puente Lucía, donde habita. Tiene ya 11 días, pues tiene. 11 días tiene ya conmigo. Vecinas de Doña Rosa destacaron su esfuerzo de haberle abierto sus puertas a don Luciano, pese a su precaria situación económica. Hoy pedimos a la familia encarecidamente que por favor vengan, se acerquen aquí a Puente Lucía, frente a la iglesia patria ecuatoriana, que vengan y se hagan cargo del señor. Porque no es que nos estorbe, sino que él necesita de su familia. Ella ha dejado de trabajar por estar pendiente de él, pero igual usted sabe que ella necesita también ir, porque tiene también un niño aquí que es decapacitado. La mujer señala que ya ha recorrido los poblados cercanos a su lugar de residencia para tratar de ubicar a los familiares del adulto mayor. Ella ha ido al jaule, ya me ha ido a las cañas, nadie me da razón de. Si usted conoce a quien dice llamarse Luciano Ortega, comuníquese al teléfono 097-99-85-181 de Doña Rosa Ávila. Seguramente el abuelito estará feliz de reencontrarse con los suyos, informó Ítalo Ruiz. El florecimiento de los guayacanes no solo puede ser admirado en la provincia de Lojas, sino también en el cantón Colímez de la provincia del Guayas. Se trata de un espectáculo de la naturaleza que atrae a miles de turistas. Una vez al año, los guayacanes florecen, creando un escenario atractivo y único. En la provincia del Guayas, se puede admirar este espectáculo en la hacienda Las Abras del cantón Colímez. Durante toda la semana, cientos de visitantes han acudido para admirar el paisaje, pintado de amarillo con las hojas de este árbol milenario que aparecen con las primeras lluvias de invierno. Para poder ver este atractivo natural, teníamos que viajar hasta la ciudad de Lojas. Hoy lo tenemos en el cantón Colímez, provincia del Guayas, donde hacemos extensiva la invitación para que toda la ciudadanía en general, los turistas vengan, nos visiten. El florecimiento tiene un significado de riqueza y felicidad para la cultura montuvia. Es una cosa asombrosa ver los árboles, los guayacanes. Es un sendero muy agradable para poder pasarlo en familia. La alcaldía, junto con el Ministerio de Turismo y la Prefectura, promueven actividades como paseos en caballo o en bicicleta y avistamiento de aves. Un paseo que no solo permite tener un mayor contacto con la naturaleza, sino que invita a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente para proteger tesoros como este. Informó Luxiola Salazar. Elecciones 2017 Tiempo en funciones. Las autoridades elegidas estarán en sus funciones durante cuatro años a partir de su posesión. Amigos, así finalizamos. Gracias por su amable sintonía. Lo que sigue, la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalena Vázquez. De mi parte es todo. Que tengan un excelente inicio de semana.